Hola a todos, soy Alex Romaní y os hago este pequeño vídeo desde las arenas de Barcelona para invitaros a todos y a todas a mi conferencia sobre la comunicación no verbal como herramienta de networking. Será el próximo martes 23 de octubre aquí a las 10 y media y tampoco quiero que os perdáis en esta cúpula el evento de BET 2018. Muchas gracias Evento Plus, nos vemos todos y todas la semana que viene aquí.